Música Saludos a todos nuestros seguidores, mi nombre es Angel Torres y esto es Caribbean Car Media Hoy estaremos hablando de un vehículo híbrido del cual estoy casi seguro que ustedes no han escuchado Y se trata de la compañía Polestar y en específico su vehículo Polestar One Antes de continuar les recuerdo que se suscriban al canal y enciendan las notificaciones para que estén al día en todo nuestro contenido Y ahora de vuelta al video Ahora, me imagino que muchas personas quizás no hayan escuchado de esta compañía así que les voy a dar un pequeño background acerca de la misma Polestar es una compañía automotriz con la cual empezó haciendo vehículos modificados para lo que sería la compañía Volvo Era básicamente su división performance, como por ejemplo AMG es para Mercedes o la división M es para BMW Pues Polestar era para Volvo, ellos cogían los vehículos que Volvo fabricaba, se los llevaban, los modificaban y los vendían Con performance mejorados y todo por el estilo Pero en el 2017 Polestar anunció que se iba a estar desligando de Volvo Y iba a ser su propia compañía específica que se iban a dedicar a hacer vehículos La de más alto performance y vehículos eléctricos slash híbridos Ahora como sabemos, así es como se está moviendo la industria Así que Volvo decidió desligar Polestar y hacerlo su marca única Este vehículo, que motor tiene Bueno pues este carro cuenta con un motor 4 cilindros, 2 litros Y lo más impresionante o lo más curioso de este carro es que utiliza el motor turbo y supercharge Que es algo que no mucha gente o no muchas compañías están haciendo al momento Y este motor por sí solo produce 326 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones Pero cuando lo combinas con el motor eléctrico que está para las gomas de atrás Es un motor específicamente para las gomas de atrás Mientras que el motor de combustión es solamente para las gomas del frente Este vehículo combinado llega a 619 caballos de fuerza y 738 libras-pie torque Obviamente las personas que la conocen de todo lo que son los vehículos eléctricos Saben que lo más impactante de estos carros es que tienes ese torque disponible instantáneamente Tan pronto tu presionas el acelerador tienes ese torque disponible ahí Entonces también algo bastante chévere de este vehículo es que cuando tu seleccionas los diferentes modos de manejo Hay uno que sea exclusivamente para modo eléctrico Que tengo entendido que este vehículo tiene el récord de vehículos híbridos Para solamente manejarlo en el modo eléctrico te da hasta 71 millas En muchos vehículos de estos te dan 5, 10, 15, 20 millas como muchos yo he visto por ahí Para este te da 71 millas exclusivamente en el modo eléctrico Y si lo combinas el motor de combustión con el eléctrico te da un range en teoría de aproximadamente 500 millas Entonces pensaría en contra pues un vehículo eléctrico híbrido así debe ser bastante rápido saliendo de la línea No tanto obviamente como es un vehículo tiene cambio no es un vehículo 100% eléctrico como sería Tesla O el Porsche Taycan o algo así pues Y es un vehículo pesado Llega de 0 a 60 en 4.2 segundos y tiene una velocidad máxima de 155 millas por hora Este vehículo lo que es cuestión del body del carro está hecho de lo que se llama Carbon Fiber Reinforced Plastics Que no es fibra de carbono por completo pero si utiliza Carbon Fiber mezclado con otros materiales Para hacer este verdad que el vehículo obviamente reduce peso y tiene mejores propiedades en cuestión de diseño De lo que sería el acero convencional, aluminio, etc. Una de las cosas buenas de utilizar fibra de carbono es que básicamente te reduce mucho mucho el peso Y esto siendo un vehículo híbrido pues cuenta con baterías que son bien pesadas son bien densas Así que tratar de eliminar peso lo más posible era una prioridad para Polestar Y básicamente utilizando este material ellos lograron reducir alrededor de 506 libras De lo que sería, verdad, haciéndolo con acero Al igual que es mucho más rígido La fibra de carbono es bien conocida por ser bastante rígida Lo cual es bueno porque Volvo, para las personas que saben Siempre ha sido una de las compañías que tiene lo que es la seguridad de los pasajeros Bien alto en su lista de prioridades cuando se considera, verdad, hacer un vehículo Y todo eso Polestar con este carro quiso hacerlo un poquito más orientado a lo que es el performance Y no tanto a un carro de lujo, aunque sí es bastante lujoso en los interiores Y de eso vamos a hablar próximamente Pero lo principal que ellos quisieron hacer con este vehículo Es hacerle un vehículo para las personas que les gustan, verdad, como para los entusiastas Que les gusta salir y manejar Y quieren empezar a hacer esa transición de vehículos completamente De motor de combustión interna a vehículos eléctricos Pero quizás no están a gusto con lo que ofrece Tesla O quizás no están a gusto con lo que ofrecen otras compañías Pues vuelvo aquí y les digo una opción Que en mi opinión es uno de los carros más lindos que hay O por lo menos así en el mundo de eléctricos híbridos Siempre han sido catalogados como vehículos feos o carros feos Porque el diseño es bastante futurístico Pero en mi opinión el Polestar 1 se ve extremadamente lindo Y se ve bien futurístico Pero en un sentido bueno Como que de aquí a 20, 25 años La gente lo va a ver y va a decir Wow, qué lindo, qué hermoso se ve ese carro Ahora, hablando de lo que es el interior He buscado diferentes fotos y he visto lo más posible de lo que es este carro Y aunque el carro de por sí vienen con cuatro asientos Técnicamente son un four-seater Porque es un Grand Tourer Un GT, un carro que tú utilizarías para manejar distancias largas Los asientos de atrás están ahí para niños Para bebés con car seat Porque de verdad que el espacio no es muy grande Y no debe ser cómodo para un adulto O una persona bastante grande sentarse ahí Si lo puede hacer, si es un caso de vida o muerte Un caso de emergencia Pero en verdad para mí no se ve que es algo muy cómodo Pero en cuestión de los interiores Se ve sumamente hermoso Obviamente calidad de Volvo Cuero por todos lados El carro también está bien incluido Con un sistema de audio Bowers & Wilkins De fábrica No tienes que pagarlo Y eso es algo que he visto también con este carro Cuando entré al configurador Y traté de hacer uno Para ver qué diferentes opciones tienen Este carro prácticamente te viene con todas las opciones Que ellos pudieron haber hecho Desde el arranque Ellos no te cobran si le quieres cambiar el color de interiores Ni nada por el estilo Y el único extra que vi es la pintura Y es si lo quieres hacer color mate O terminación mate Por así decirlo Ellos ofrecen una variedad de colores No me acuerdo ahora mismo cuántos específicos son Pero esos mismos colores que te ofrecen También puedes opcionarlos Tenerlos en una terminación mate Por 5 mil dólares extra Así que es algo que me impresionó bastante Porque muchas compañías Siempre tratan de cobrar Una cantidad ridícula Por cambiarte el patrón de tejido En los asientos En lo que sería el dash En las puertas Si quieres 15 bocinas En vez de 12 Te voy a cobrar 8 mil dólares más Cosas así pues Polestar decidió darte todo Desde un principio Y lo único que te cobran Es si quieres hacer esa pintura Con terminación mate Así que ya que estamos hablando de precios El Polestar 1 empieza en los Estados Unidos En 155 mil dólares ¿Qué significa eso para Puerto Rico? De verdad que no estoy muy seguro No sé cómo es que ellos entonces van a hacer Para entregar vehículos Porque como ellos ya no son parte de Volvo O sea son su marca única Pues no sé si ellos vayan a hacer entrega A través de los dealers Volvo O ellos vayan a crear su propia red De dealers y distribuidores Así que pues como les estaba diciendo 155 mil dólares Si le quieres opcionar la pintura mate Pues serían 160 mil dólares Que en verdad cuando ves todo lo que este vehículo te da Para muchas personas puede ser caro Pero con toda la tecnología que tiene este vehículo Con todos los styling cues que tiene De verdad que para mí los vale Y el carro se ve En mi opinión el carro se ve súper lindo Súper chulo Y una de las cosas que más me gusta Es que si tú abres el baúl Se ven todas las conexiones Hacia las baterías y los motores A través de un Como un pedazo de cristal O plástico Eso se ve Para mí eso se ve súper chévere Así que Como les dije Este vehículo se supone que empezara producción A finales del 2019 Principios del 2020 Pero por el research que hice Su planta de producción es en China Así que debido a todo lo que está pasando Todos saben como está China en el momento Y como está el mundo Así que no he visto noticias De si ya empezaron a producir Si están aguantados Que están haciendo Su plan es producir 500 vehículos Cada año Por como 3 años Para el Polestar 1 Y después de eso Pues seguir añadiendole más vehículos A lo que sería la línea Y pues por ahora Eso es lo que es Así que ¿Qué significará eso para los carros? Pues todavía no se sabe Cuando van a empezar a producirse He visto ya que varias personas Tienen Lo que son los testers De prensa Para manejarlo y todo eso Pero en cuestión de vehículos De clientes privados Pues todavía no sé Que vaya a pasar con ellos Así que Eso es todo por el video de hoy Ese es el Polestar 1 Déjame saber los comentarios Que tú crees del carro Si te gusta No te gusta Lo prefieres A un Tesla Lo prefieres A cualquier otro vehículo Híbrido Eléctrico Que haya en el mercado Déjame saber En los comentarios Y Con eso los dejo Aquí en el Torres Para Carribean Car Media Nos vemos En los comentarios Nos vemos En el Off Vamos a ver En los comentarios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.